El proceso penal ha sido completamente errado, ha pasado de un tema a otro, ha cambiado los fiscales y básicamente lo que quiere es lograr algo después de desgastar al país en un tema como esto y desgastar a las personas. Considero que está totalmente equivocado, pareciera que no ha comprendido el interpúblico que el delito de prevaricato no es dictar resoluciones contrarias a la ley, es dictarlas a sabiendas que son resoluciones contrarias a la ley. En el caso de la Comisión Plenaria de CETENA, la resolución que autorizó el cambio en el proyecto se tomó previo informe favorable de una Comisión Técnica de CETENA. Lo primero no se tomó sobre nada, no fue que se vino la solicitud de la empresa Indústrias de Infinito y la Comisión Plenaria la conoció y la aprobó, la pasó primero a una Comisión Técnica que la valoró y recomendó aprobarla. En segundo lugar, esa valoración que hace la Comisión Técnica, que es el Departamento de Auditoría y Seguimiento, es el ASA 013-2008, estableció que se debería acoger la petición por estar ajustada la ley. Tampoco ningún testigo ha dicho que los mismos de la Comisión Plenaria presionaran al Departamento Técnico, que les sugirieran o les indicaran en qué sentido debería ir la recomendación. Así que si un funcionario público actúa con base en recomendaciones técnicas de esos subalternos, que son los expertos especializados, no se logra comprobar que los hayan presionado de ninguna manera para que la resolución saliera en ese sentido, ni tampoco que han recibido ninguna suma de dinero para tomar esa decisión, ni mucho menos que alguien les haya dicho, miren, no aprueben esos cambios por ABCD, es decir, no existe ninguna de esas circunstancias en prevaricato, no existe por carecer de doble. En el caso de que se absuelva por el supuesto delito de prevaricato llevado del atormento a la concesión, básicamente el Ministerio Público dice que en ese caso no se logra comprobar que don Roberto Doblez conociera de la presunta ilegalidad que no tomaría en toda la concesión, pero en forma totalmente contradictoria solicitó el condenio por el caso del decreto que autorizó el cambio de asociación. ¿Por qué está equivocado el Ministerio Público? Primero, porque el decreto es de autorización de cambio de asociación, no de obligación de cambio de asociación. Es decir, el área de conservación Huertar Norte perfectamente podía no autorizar el cambio de asociación. No dar permiso para talar ni un solo árbol. Es decir, el decreto lo que hacía era remover un obstáculo, pero no generaba de ninguna manera ni una obligación de autorizar el ataque. En segundo lugar, el decreto, así como el otro de don Roberto, por detrás, en el original, viene una nota de la asesoría legal del Ministerio de Ambiente donde dice, habiendo revisado el borrador de este documento, se recomienda su firma. Es decir, si el Departamento Jurídico del Ministerio revisó los dos documentos y recomienda que se firme, que podía ser don Roberto. Es decir, no lo quiero firmar. O sea, el Departamento Técnico de Asesoría le dice, no hay ningún problema en que lo firme. En tercer lugar, preguntados todos los testigos, si don Roberto había intervenido de alguna manera, había instrucciones de que el decreto se elaborara de tal o cual manera, de ser ejecutivo de presiones sobre algunos de los funcionarios, todos dijeron que no. Cuarto, tampoco existe. Ningún. Ningún. Gracias por ver el video